Cuidarlo es quien de verdad la quiera ven Para mirar de nuevo Para ver un sitio y despertar en ojos ciegos Sin miedo Tú y yo Descomunicemos lo que nos enseñaron Con nuestro pelo negro Con fombros marcados Con el orgullo y el del alma tatuado Vengo con la mirada Vengo con la palabra Esa palabra hablada Vengo sin temor a no perder nada